Está la radio municipal, sí señor, que es suya también, es la radio de todos, la radio del pueblo, así que la radio municipal 87.9 del Centro Cultural Enrique Ushal, por aquí estamos todos los días y saben ustedes, como ayer comentamos, todos los martes tienen en la columna el ingeniero Sergio Montenegro en este espacio, pero bueno, por otra razón no pudo estar y le avisamos, para usted que estaba esperando, que hoy miércoles iba a estar con nosotros y así lo ha hecho, está acá, así que buen día. Sergio, buen día Jorge, buen día audiencia, ¿cómo estás? Disculpame, ando medio resfriado, como es natural en el otoño, así que bueno, tenemos un poco de congestión, así que espero poder ser claro y no tener distorsiones. Guarda porque se arranca resfriado ahora en los últimos días de marzo, hay que llegar hasta agosto, ¿eh? Y bueno, vamos a hacer lo posible. Bueno, Sergio, sé que vos tenés, bueno, venís desarrollando todo lo que has dicho en los primeros días que estuviste en la radio, pero acá hay una cosa que, si vos me permitiste, quiero preguntar, si podés me contestás, porque es la conversación en realidad en la calle de todos estos días, ha pasado la Semana de la Federación, y entonces que si nos pregunta a nosotros, nosotros hacemos nada más que en la radio comunicar la información que nos dan, no tenemos, no podemos tomar decisiones, ¿no? Y está bien que así sea, porque hay otros que toman decisiones, que están para eso. Pero bueno, la conversación en la calle ha sido todos estos días, si hay bebida alcohólica en la plaza, si se puede vender, que está bien, que está mal, que si comemos empanada, que voy a tomar agua mineral, que no hay vino, que si hay en el otro. Bueno, bueno, ¿usted me puede contestar algo de eso o no? Sí, como no, creo que está dentro del área de mi competencia, te diría. Por la parte de comercio. Claro, es producción, comercio e industria. Sí. Entonces, sí, está dentro de mi área, Jorge, y bueno, yo creo que sí que es una, de hecho que a mí me pasa lo mismo que te pasa a vos, es un tema muy sensible y bueno, creo que me parece que hay que explicarlo detalladamente porque es un tema, digamos, que está instalado en nuestra cultura y afecta, nos afecta a veces, a veces a todos nos duele, ¿viste? Cuando no podemos seguir usando lo que usamos toda la vida, las costumbres que teníamos. Y esto precisamente, porque te estás refiriendo cuando dijiste fiesta de la federación, seguramente te estás refiriendo porque, a ver, vos te mueves en el ámbito de las fiestas de campestes, de todo eso, y eso, el que hace una cantina en una fiesta de campo es más viejo que nosotros. No, claro. Entonces, yo creo que, digamos, sí, lo sé muy bien, que ha sido muy fuerte el impacto, el hecho de no permitir la venta de bebidas alcohólicas en estas fiestas, ¿no? Así que, ¿te referís a eso? Sí, sí, lo que vos decís es que tiene que ver con las costumbres de la gente del medio rural, nosotros, pero también con los más jóvenes que se reúnen en la plaza y que, bueno, que hay un puesto que vende pati, que vende pancho, que vende no sé qué, una empanada, y vos decís, pero no hay cerveza, es con agua mineral el pancho, es como gaseosa, y bueno, pero es la costumbre que tenemos y que, como dijiste vos hace un ratito, cuando a vos te dicen, no, bueno, esto no se puede hacer más, y vos decís, epa, pero yo lo hice, ¿cómo es la historia? A ver, cuéntame. Bueno, vamos a ir por partes, como el refrán y todo tiene una explicación, digamos, ¿no? Esto es así, en la provincia de Buenos Aires, ahora me agarraste un poco desprevenido con el número, pero bueno, no hace a la cosa la explicación, es un detalle. Lo que sí hay que saber es que hay una ley que fue sancionada en el 2009-2010 para todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires que dice que se prohíbe la venta de alcohol en todo evento masivo. Ajá. ¿Está? Sí. En todo evento masivo, ahora la ley no especifica qué es masivo, qué se entiende por masivo, cincuenta, cien, doscientas, mil, no hay una interpretación y la ley no es clara en eso, pero bueno, podemos interpretar que depende del ámbito, podemos tomar la masividad. Ajá. Por lo tanto, es una ley provincial. Sí. Que está, que rige en todo el territorio. Sí. Bueno, esto es como muchas cosas que pasan en el país, en la provincia, que cuando sucede algo muy, digamos, muy espectacular, como fue el caso de Olavarría, ¿está? El famoso evento de rock, este con tanto indio solar y con tanto todo. Bueno, la provincia se enfrenta, por lo que hemos conversado con algunos funcionarios provinciales, a juicios importantes. ¿Y por qué se enfrenta a juicios importantes? En la provincia hay un organismo, bueno, cuando se hace esta ley, se delega en un organismo, que es el que controla la venta, el expendio y venta de bebidas alcohólicas, en los comercios y todos los lugares, que se llama, en sigla se llama REBA, y depende del Ministerio de Seguridad. Bueno, cuando explota lo de Olavarría toda esa semana y la provincia se ve enfrentada a todo esto, le manda una notificación a todos los intendentes de la provincia para que hagan cumplir la ley en su territorio como primeros responsables. Lo cual significa que vos, siendo funcionario público, te ves obligado a cumplir la ley. Te lo está diciendo la provincia. ¿Qué pasa si no la cumplís? Viene cualquiera, venís vos, por ejemplo, sacás una fotito de una cantina en un evento de estos al aire libre, vas a tener que cambiar el teléfono, lo único que te digo, porque si no te sirve para sacar foto. Este, ya que dijiste de teléfono hace un rato, este, y bueno, y vos lo denunciás al intendente para abajo por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Ahora que, perdón, vos que dijiste al aire libre, entonces, esa es otra de las preguntas que a uno le hace en la calle. Este, si es en un lugar público, una plaza, una avenida, este, bueno, no se puede, en un lugar privado, donde se cobran entradas, tampoco se puede vender. Sí, se puede vender, porque como te acabo de decir antes, a ver, vos tenés... No, pero en un espectáculo, no te digo, en un comercio, ¿eh? No, 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 a ver, vos tenés evento, un boliche bailable, a ver, las confiterías bailables, que están abiertas todos los fines de semana. Sí. Bueno, las confiterías bailables, al margen de estar inscritas en un registro especial, dentro de todo lo que tienen, tienen el permiso para vender bebida alcohólica, por el cual se paga una licencia. Sí. Esta es una licencia para vender alcohol. Vos la pagás, como cualquier otra cosa. Sí. Pagás y pedís el permiso a la provincia, la provincia te lo otorga. En este caso, o sea, la provincia lo otorga a través de los municipios, ¿no? Sí. En este caso, es el área del comercio que yo tengo a cargo. Entonces, vos estás autorizado a vender alcohol, respetando la ley que hay. Vos viste que, a ver, por ejemplo, ¿no te pasa, no te ha pasado nunca cuando vas a un supermercado y querés comprarte una motella de vino a las nueve de la mañana y no te dejan? A mí me ha pasado motoreses. No, es que yo no tomo tiempo. Claro, bueno. O qué sé yo, no sé, tomarás otra cosa, pero ponele algo de alcohol. Y vos vas a comprar, pasás por la caja y te dicen, no, señor, hasta después de las diez de la mañana. Porque hay una ley que te dice la venta de alcohol, pa, pa, prohibidas menores, etc. Pero, entonces, hay una licencia para esto, para no distorsionarlos. El tema de esto, cuando viene la, estamos en plena, en plena fiesta de la federación, en plena semana. Semana de la federación, sí. Y nos llega el comunicado, le llega el intendente y me llega a mí también. Sí. Entonces, que hagamos cumplir la ley. Porque estamos expuestos, si no, a lo que te acabo de ver, a incumplimiento de debes, que lo cual tenemos cargos, nos pueden hacer un cargo, hasta cargos, como dije antes, lo dije ya en otra oportunidad, nosotros estamos expuestos a cargos económicos, multas, por no cumplir, hacer cumplir alguna directiva. Bueno, vos decís, ¿se te escapó alguien? Bueno, sí, se puede haber escapado, pero nosotros tenemos la obligación, como funcionarios que somos, de comunicarle. Nosotros, ¿qué hicimos? Le comunicamos a todos los actores que sabemos que venden alcohol, porque están registrados. Muchachos, en la Plaza España, cuando se hizo el espectáculo, que vinieron los chicos estos, los destinos a San Javier, se les comunicó, a los que estaban ahí, a la redonda, porque es el lugar y 200 metros a la redonda. Sí. Es lo que dice la ley. Ahora bien. Perdóname, 200 metros a la redonda, ningún, un comercio, yo tengo un kiosco y... No puede vender alcohol. No puede vender alcohol. No puede vender alcohol. Durante, una hora antes, durante y una hora después del evento. Una hora antes, durante y una hora después. Eso se comunica, se informa, de hecho que les informamos por nota a cada uno de los que estaban involucrados, ahí a todos los comercios. Siempre alguno se expone, ¿viste? Alguno se expone. Ahora, yo te avisé, después no me vengas a decir que, viste, que te caen, te clausuran y te hacen una multa. A ver, si vos... ¿Se hizo un control? La parte del control, como la parte de mi área, mi área, comercio, no tiene inspectores nocturnos, no tenemos nosotros. Entonces, yo tengo que delegarlo en la parte de la, digamos, se delega en la parte de la policía comunal, todo eso se... Viste que siempre hay... Sí. Como esto depende del Ministerio de Seguridad, tiene un acorrelato. Ajá. Ahora vos me decís, y es como todo, Jorge, ahí empiezan a jugar las personas también, a ver, a quién ponés, si caminaron, no caminaron, si... Bueno, entramos en otro tema. Pero el tema original es ese, entonces. En la fiesta de campo, el problema era, también se suscitaba con la fiesta de campo, la que vos participaste activamente, que fue un espectáculo fabuloso, del día domingo pasado. Ajá. Entonces se le comunica a los colorados, este, lo llama la misma intendente, los convocó a dos, a dos de los colorados representativos, los convocó a su despacho y les mostró el comunicado que les había llegado de provincia, que no iba a poder permitir la cantina en el predio. Bueno, a ver, los colorados, vos sabés, son personas recontra, recontra, re bien, comprendieron, entendieron la, 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 lo que le estaba diciendo el intendente, porque estaban leyendo, no, no era una disposición del intendente. No, sí, sí, sí. Y bueno, y fue lo que pasó, vos viste que, bueno, no hubo expendio de vida, vos me decís, y alguno se llevó una botellita de vino, y cómo no va a cebarse alguien, pero no se vendió en el predio. Claro, no se puede vender. No se vendió en el predio, que era un poco lo que te prohíbe la ley, ¿no? Y después, bueno, ahora vos me decís, yo, vos sabés que tuve una, me hicieron una nota, un colega de, digamos, un colega de tuyo, de otra radio privada de acá de Monte, entonces me llamó, y por este tema, ¿no? Entonces, este, me preguntaba si estaba bien o no la ley. Digo, mirá, yo puedo tener mi postura personal como ciudadano, si está bien o no la ley. Lo único que sé es que tengo una obligación. Yo hoy soy funcionario, y tengo que hacer cumplir lo que está vigente. Claro. A ver, yo quiero que me entiendan, yo no puedo, o sea, tengo mi, es parte de mi trabajo. Sí. Si no estaría incumpliendo el cargo con el que tengo, una de las funciones con las que tengo. Bueno, vos me decís, esto está bien o está mal, y acá opino en forma particular. A ver, sí. Yo considero que la mayoría de las leyes, las ordenanzas, todo cuando se legisla y se regula, vos fíjate algo, observá, ¿cuánta gente del medio agropecuario rural está sentada en una banca? Vamos a empezar por ahí. Si hay alguno, es minoría seguro. Sí. Si hay uno, es minoría seguro. Entonces siempre estamos, la mayoría de los concejales, legisladores, son gente que viene del ámbito urbano. Sí. Entonces se legisla porque está, es lo que siempre decimos, Jorge, a ver, en el ámbito rural cada vez vive menos gente. Sí. Entonces a veces se avanza a legislar sobre lo rural sin por ahí tener el conocimiento de muchas cosas. de nuestra vida rural, de nuestras culturas, porque hay gente, no sé, lo desconoce. Ah, sí, claro. Y yo creo, partiendo de este análisis, digo, acá se legisla y no se tiene en cuenta la parte cultural de la gente de campo. A ver, yo de que, digamos, que tengo conocimiento de que empecé a hablar, a recordar cosas, yo iba con mi padre a fiestas de campo, a carreras de caballo y en todos hubo cantina. Ah, sí. Que hubo algún revuelo y siempre hubo un revuelo, ¿viste? Que se hizo que uno estaba pasado de copa, pero siempre se controló. Pero revuelo ahí todos los días. Bueno, hoy más que nada. Ahora, yo te hago una pregunta, a ver, una cosa de sentido común. Digo, ¿esa gente, ese ámbito, es el mismo que en la ciudad en un evento de rock para ponerse en otro extremo? No. Y esta ley, creo que no se contempló este tema de, esta parte del espíritu de esta ley, no se contempló esto. La parte de las tradiciones, de la cultura, de las costumbres. Pero bueno, lo tenemos, lo tenemos. Y eso, para mí, es el error o es la falla que tiene esta ley. ¿Qué tenemos que hacer? Y hay que decirle o proponerle a nuestros legisladores, bueno, que hagan alguna salvedad, que hagan alguna cosa, porque esto afecta a todo el territorio. Vos me decís, bueno, mirá, en Las Flores se vendió alcohol, en Ayacucho se vendió, y bueno, sí, pero eso corre por cuenta y orden del intendente de cada localidad. Ajá. Hoy, yo tengo información sobre, sobre algunos partidos, donde, vos fijate hasta dónde se lleva esto, Jorge. Tengo, tengo información así de amigos, ¿no? Que los opositores al intendente hoy, en algunas localidades, están usando esto, esta ley, para escrachar al intendente que no lo hace cumplir. Por ejemplo, a ver, vamos a suponer, Tena Flores hizo una fiesta de campo, se vendió alcohol. Los legisladores de la oposición sacan una foto y lo denuncian al intendente por incumplimiento de deberes de funcionario público. Y chao. Y te denuncian, te escrachan, y bueno, a eso se expone hoy un intendente cuando habilita la venta de alcohol en un espectáculo público. De campo, estaba hoy hablando de las fiestas de campo, ¿no? Sí. Y también en otras, en la Plaza España no fue de campo. Ah, ahí quería llegar. Bueno, fue un espectáculo público masivo, contempla esto, y bueno, se tuvo que comunicar que no se podía vender. Ahora, vos me decías algo antes, de un lugar donde, bueno, acá en la laguna, vos fijate, que hay uno o dos puestitos que te venden una cerveza. Vos te vas allá, al lado de la, ¿cómo es? De las piedras, y ahí antes de llegar a las piedras tenés un tipo de barcito sobre la laguna. Bueno, eso está habilitado, tiene la licencia. Claro. O sea, la gente que vende alcohol tiene licencia para vender. A ver, eso tiene que quedar claro. Lo que no se puede vender es en la plaza, por ejemplo. No. Los puestos en la plaza, que son, no. No. Y los comercios que están cerquita de la plaza, tampoco. Sí, y si el que tiene un comercio en la banca, Quijote, venden alcohol. Claro, bueno, pero más cerca, la banca está más de 200 metros, ¿no? ¿De dónde? De la plaza, España. Ah, de la plaza España estás hablando. Sí. Bueno, sí, claro, ahí se escapa. Por eso. Pero, por eso te digo, la ley habla de 200 metros a la redonda del evento. Claro, pero vos lo que decías, que tendría que contemplar que la gente del medio rural y todo esto que vos estuviste explicando, que no voy a repetir todo eso, porque, claro, porque somos un pueblo, aunque crece muchísimo y todos sabemos que ha crecido muchísimo un monte, pero hay un espíritu de pueblo. Entonces, digo, cuando se hace un evento en la plaza España que uno piensa que somos todos del pueblo, ¿también habría que contemplar eso o no? Sí, claro. Sí, claro. Y fíjate que en los cursos nos pasó lo mismo. Ah, claro. Por llevártelo a otra cosa. Claro, claro. Bueno, pero es parecido. Es parecido. Claro. Cuando los organiza la Federación de Cooperadoras. Sí. Bueno, a ver, uno de los que está dentro de esa Federación es el primer concejal del espacio del Intendente del Frente Renovador, Néstor Ramos. Sí. Néstor Ramos es uno de los que participa en la Federación. Sí. Y Néstor, cuando le dice a la Intendente, le decimos, Néstor, no se puede poner cantina dentro del curso. Sí. Y no se puso cantina. No, claro. A ver, todos sabemos, Jorge, todos sabemos que la cantina es una forma de hacerse unos manguitos más al organizado del evento, a la Federación de Cooperadoras de un colegio, ¿viste? A ver, eso lo sabemos de toda la vida, es así, y está bien. Y en la Plaza España acompañar una empanada con un vinito. Bueno, claro, a quien no le gusta. Yo estoy de ese lado, te aclaro. Pero bueno, pero también tenemos que, a ver, también esto me lleva, a mí me lleva, vos sabés que esto me lleva también a otra reflexión, Jorge. Vos sabés que yo tengo, yo soy, yo por lo menos, ya te digo, lo miro de esta manera, ¿no? Yo pienso que los argentinos hoy cuestionamos todo. Sí. Estamos en una etapa de cuestionar todo. Entonces, cuando hay una ley y hay que cumplirla, no, pero a mí no, ¿eh? Te toca a vos. A mí no me toca, Saria, te toca a vos. O sea, que no queremos cumplirla. No, no, nos cuesta cumplir las normas. Vos fíjate, y esto no lo digo yo, yo lo digo porque lo pienso, sino porque está instalado en nuestra sociedad porque lo dicen personas mucho más capacitadas que yo. Y vos fíjate que, a ver, te lo digo esto, de usar un casco, de tener un seguro en un auto, en una moto. No, ¿cuántas cosas hay que están reglamentadas y no las cumplimos? ¿Y por qué no las cumplimos? Entonces, esto nos lleva a esta conclusión que te acabo de decir. Sí. A los argentinos nos cuesta cumplir las normas. Entonces, y cuando esa norma o esa ley, como en este caso puntual, nos toca temas culturales, ya es mucho más difícil, y ahí pegamos el grito. Que en este caso, lo cultural es, en una fiesta gaucha, en una fiesta de campo, a ver una cantina, tómate una cervecita, tómate un vino, que es lo más natural que podría haber habido. Ahora, ¿está bien la norma? No, yo creo que eso es lo que tiene que contemplar. Hay una cosa, hay un público, un público, una gente, que acompaña todos estos espectáculos como acompañó el domingo, y otro público es el tipo que va a empastillarse, a chuparse, a vender alcohol y quedar reventado, tirado en una cabeza como en un festival de rock, como lo vemos. A ver, ¿cómo pasó en Olavarría? Eso fue un desastre. Pero es otra gente. No vamos a poder comparar a esa persona que van ahí con la gente que va a una fiesta de campo. Porque vienen de otro lugar, tienen otra trayectoria, hay otra formación, te diría también más. El ámbito rural, el ámbito agropecuario viene con otras reglas, vos sabés que hay cuestiones que todavía, aunque nos parezcan mentiras, pero ahí estás vos, más capacitado que yo para hablar. Pero todavía hay algunos, hay parte cuando todavía la palabra existe, o no, decime si me equivoco lo que digo. Hay toda una cultura. Nuestros padres, nuestros abuelos, que se te decían, hace un rato fuera de ahí estamos hablando del cumplimiento horario. Decían a las nueve y eran a las nueve. No era menos diez o nueve y cuatro. Era una cosa de, y no había documento, el documento era la palabra. Sí. Está bien. Vos me decís, esa sociedad no está más. No, cuesta, y lo que hay cuesta sostenerlo. Pero yo lo que entiendo que en la parte cultural que tenemos de la parte, de toda la gente, de la parte rural, todavía hay algunos bolsones que conservan esos códigos llamales, como se llaman hoy. Sí. Y bueno, y el tema este del control de alguno que se pasó de copas. ¿Quién no vio a un tipo que pasó de copas? Y bueno, venía, che, los mismos organizadores los sacan, los llevan. Pero, a ver, nunca, yo nunca me tocó estar en una fiesta de campo que en los 57 años he asistido a varias. Nunca me pasó de ver una cosa, a ver, cinco muertos. No, a ver, que hubiese un puntazo con un cuchillo en alguna pelea, sí. Porque eso, más que nada en las carreras cuadreras cuando mi padre me llevaba, ¿no? Estoy hablando de la década del 60, del 70. Pero bueno, esto es lo que yo te puedo decir, es lo que puedo informar a todos los que nos escuchan en este espacio. Porque creo que es la verdad, o sea, la realidad es esta. Hay una ley provincial que yo te pido disculpas a vos y a los oyentes, no tengo el número ahora, el número de ley. Pero es una ley que estamos obligados a hacerla cumplir como funcionarios que somos hoy. Y después, bueno, podemos, ya te digo, yo tengo mi mirada, como la que te acabo de decir, sobre esto, ¿no? Pero es así la verdad de la milanesa, no hay otra, no le busquemos más vuelta porque es así. Bueno, fue el tema de conversación durante toda la semana de la federación y debe seguir seguramente porque, bueno. Pero bueno, es así la cosa, cuando te dicen que, pero a todos nos pasa, cuando te dicen que algo no se puede hacer, bueno, ahí empieza. Y bueno, hay distintas opiniones como tiene que ser, ¿no? Bueno, pero el animador, este hombre que estuvo de animador, creo que en una parte, por lo que yo pude ver en un video que vi de la animación, que estaba un poco, cuando hice un refrán, que hablaba un poco y creo que estaba refiriéndose a este tema, ¿no? Bueno, está bien, es la mirada del hombre, pero, a ver, vos para tomar una postura y poner a opinar tenés que informarte. Como siempre te digo, yo acá no te estoy hablando de improvisado. Te estoy hablando de una ley, porque hoy me toca, me tocó en esta etapa, bueno, estar a cargo de esto. Y bueno, a mí me viene, ¿sabes la cantidad de gente que yo le tuve que dar explicaciones e informarle por qué no se podía vender alcohol? Y bueno, no les gustó, Jorge, y yo sé, bueno, pero ¿qué vas a hacer? Es mi función, le digo. No, claro, uno a veces le dice, este, es una ley, creo que es una ley, pero yo no tengo por qué decir, porque no lo sé tampoco el número de la ley, ni cómo, ni cuándo, y entonces ahí hay que, pero ¿cómo? Cómo hay una ley, sí, qué sé yo. Bueno. Y por qué se tiene que, la pregunta es, ¿y por qué ahora cumplirla? Y bueno, ¿qué crees que? Es un tema de la provincia, es un tema de decisión política de la gobernadora que tenemos. Claro. Y puede ser, y bueno, a lo mejor, a lo mejor, el mensaje va más amplio. Si hay leyes hay que cumplirlas. Sí. ¿No? Y claro, pero ya te digo, yo creo que tenemos una parte ya de nuestra transgresión como argentinos. Sí. Tenemos ya innata un gen de, yo digo siempre, viste, de transgredir algo. Ahora yo, viste, y como lo digo yo, lo veo, lo leo en muchas noticias, cuando los argentinos cruzamos el charco Uruguay, o la cordillera Chile, ahí las cosas son de otra manera, y ahí hay normas y se cumplen. Sí. Y no nos pasa nada, y si nos vamos, no te digo a Estados Unidos, a Europa, hay leyes y se cumplen, y nosotros somos los, las cumplimos a rajatabla. Entonces la pregunta que nos hacemos siempre es, ¿por qué en Argentina no cumplimos las leyes? Está bien, yo entiendo que acá hay muchas cuestiones, viste, que van ligadas a las instituciones. Viste, cuando se habla de institucionalidad, es una palabra por ahí que suena muy amplia, muy lejana. Yo no sé si a vos te pasa lo mismo, ¿no? A mí me pasaba eso. Cuando me escuchaba hablar a un político allá por la década del 80, que fue el que trajo la democracia, que fue don Raúl Alfonsín, yo en esa época era estudiante, y bueno, te digo, la verdad, yo en los primeros actos, cuando iba a Branson, yo iba, viste, era curioso, me gustaba, participaba, y hablaba de, la primera vez que escuché hablar de la institucionalidad, lo importante que es la institucionalidad, ¿y qué es la institucionalidad? Porque vos lo ves como una cosa lejana, pero la institucionalidad es, en parte, que hay instituciones en las cuales las instituciones tienen que hacer cumplir las reglas, y las instituciones están integradas por personas, y si esas personas que la integran no son íntegras, hacen alguna falta, por llamarlo así levemente, esa institución en la mirada nuestra hace una porquería. Esto nos pasa lo mismo que una compañía de seguro, una vez yo tuve un accidente muy grande, y entonces, bueno, le digo, qué buena la compañía, que sé yo, decía de seguro, que me vino, y después me di cuenta que no, ¿sabés quién era el bueno? El tipo que la estaba representando. Entonces, la imagen de la empresa, en ese caso, era el tipo que la representaba. Y en este, ¿qué te quiero decir con esto? Las imágenes de las instituciones, o cómo en el territorio, son las personas que representan esa institución. Si esa persona es mala, buena, la imagen va a ser buena o regular o mala. Y, a ver, si yo en mi área de producción, comercio e industria, bueno, a ver, no hago las cosas bien, o qué sé yo, bueno, tendrá una imagen pésima, lo mismo que la intendente, lo mismo que esta radio, no sé, te lo has dado a todo. No, esta radio tiene una imagen increíble, esta radio tiene una imagen tremenda. Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué será? Pero yo siempre digo, vos ponete a pensar eso, la institución, la policial, la institución docente. Sí. Los docentes, estoy seguro que si vos haces un poco de memoria, buscás ahí adentro, vos fíjate a las maestras que vos, cuando ibas al primario tuyo, a ver si era el mismo contexto que son las maestras de hoy, y fíjate que no, estoy seguro que no, yo por lo menos tengo claro a mi maestra de la primaria, hay otra sociedad y hay otra cosa. Entonces, la policía no tiene la misma imagen que tenía antes, el ejército, qué sé yo, por decirte algunas. Ahora, yo creo que hay que ser sinceros, tenemos que hacernos primero, hacernos el mea culpa. A ver, ¿qué hicimos mal para tener la imagen? Si vos estás radio, oye, este, no tuviera, digamos, oyentes, o tu espacio no tuviera oyente, bueno, tendrías que preguntarte, ¿qué estoy haciendo mal? Yo pienso que partimos de ahí, y es un poco lo que te quiero decir con esto, que una de las líneas políticas que yo estoy viendo que se bajan de la gobernación de la provincia, es recuperar la parte de instituciones. Lo veo, lo veo en cada cosa, y ahora el tema que, a ver, me sirve esto, mirá, me sirvió para darme el pie para, bueno, después en el próximo etapa lo hablamos, lo que me tocó vivir ayer, que es una novedad, una información, esto ya es información que traigo para todo el medio, y es importante para el medio rural, es importante. Así que lo dejo ahí, Jorge. Bueno, entonces, ahí está el tema de que tanto se conversó de la venta de alcohol en los espacios públicos, y atenta y pebeta, entonces, Edmundo Rivero. Ahí vamos. Era una mina mistonga, retrechera y de gran brillo, nacida en el conventillo del terreno de un jacobino, metida estaba la paica, con un pozo de yuguillo, gran bacán del conventillo, cuentero de profesión, en la cortada del bajo, la mina se había ingrupido, con su garabo querido, batiendo en el metejón, y una noche silenciosa, se rajó media bombada, y entrando muy espurada, de aquel convoy del pavor, y la ingrupió bien de bote, de ponerle apartamento, que fuera cerca del centro, que era toda su ilusión, y se la trajo al asfalto, en una pieza victorica, cerquista de una milonga, en un bolín de pensión. Y en esas noches de frío, la pobre va por corriente, envidiando a tanta gente que tiene par orgullón, pero la grela cansada, reflexiona de repente, y regresa lentamente, de nuevo pa' la pensión, el taita tira las piedras, al ver el mueble que diga, porque se pasa la vida, meta y ponga ese marrón, pero la mina cansada, de aquella vida mixtonga, abandona la milonga, y se encurda de vacío, y recordando el pasado, y a su vieja, abandonada, con una triste mirada, el cotorro, recorrió, y aquella mina mixtonga, que se engropió bien de bote, le dijo al bolín, ¡salute! y taconeando, salió. Por culpa del escolazo, me quedé bien en la vía, las cosas que, mamá mía, me tuve que apechugar, ya no podía empilchar, andaba a misio de fasos, y al no gustarme el pechazo, ni los grupos pa' filar, para poder escabear del whisky, me fui al quebracho, ya no aporté más alfeca, ni a la barra de la esquina, me rajaba hasta las minas, por si había que garpar, nos faltó pa' completar, aquella cancha barrosa, cuando una mina raposa, que mi bulín compartía, se la tomara un buen día, al ver fulera la cosa. Empeñé el zarzo y el bobo, refundí hasta la barroca del centro, me fui a la boca a vivir en un altillo, el aire del conventillo, me fue ganando de apuro, a fuerce marroco duro, ya no podía tirar, y al no poderme aguantar, mis amigos del laburo. Hoy le rasgo al entrevero de timbas y de paradas, pinga de vida locada, ya no tire la carpeta, una grila que me aquieta, acusa sus beneficios, y sin hacer sacrificio, cuando hay tornillo en invierno, me tomo el sol de Palermo, de paso, despunto el vicio. Y hay que darse el gusto, total, en una de esas viene el nueve, llama al trece, y nos manda el noventa y cuatro. ¡Qué diecisiete! Esta huella es el canto de la llanura, la anduvieron los soles, la anduvo la luna, la anduvieron los soles, la anduvo la luna, por la huella del llano, va a vivir... Ahí estamos, ahí estamos, importantes son todos los temas, ingeniero, pero bueno, si no nos alcanza el tiempo, seguimos la semana que viene, si queda algo sin terminar de informar a la audiencia, ¿no? Así que bueno, me decías que estuviste por la vecina ciudad de General Belgrano. Así es, ayer estuvimos participando en una importante reunión, por este, bueno, la intendente estaba invitada en realidad a la intendente, pero bueno, como tenía dos cosas, en una tuvo que delegar. Y bueno, ahí caí yo, ¿no? Tuve que ir a representar a ella y, por lo tanto, a Monte, en algo que nos afecta particularmente a toda la comunidad agropecuaria, que es el tema de las inundaciones. Sí, es así el título. Vos sabés que esto parte, nos llamaron a convocar, nos convocaron, mejor dicho, a integrar, para formar el comité de cuenca del río Salado en esta zona de acá. ¿Cómo es eso? A ver. Claro. ¿Es la región esta nuestra? Esta región nuestra que abarca 12 municipios. Sí. 12. Desde Mercedes, Lobo, Navarro, Roque Pérez, Las Flores, Nosotros, Belgrano, Pila, Rancho, Chascomú, bueno, Castelli, Lesama. Entonces eso se hace, toda esta región está metida en un comité que nunca se conformó. Ajá. Este comité, para que la gente sepa, fue designado, fue creado en el año 2001. Ajá. ¿Eh? 2001. Pero nunca se puso en marcha. Ajá. ¿Viste? Por esas cuestiones que estamos hablando. Es una institución. Este comité es lo que estamos hablando, ¿viste? El tema anterior de instituciones. Bueno. Sí. Es una institución que nunca se formó, nunca se reglamentó. Y yo creo que esto es un tema de decisión política también. Sí, seguro. Porque es importante. Y son importantes estos comités, porque son los que van a, de alguna forma, son los que marcan la cancha para el tema de la toma de decisiones en el manejo de las aguas. Sí. ¿Está? Entonces, es importante porque nosotros, Monte, bueno, hablo de Monte porque estamos acá. Yo seguro. Monte no puede tomar una decisión unitaria y decir, bueno, vamos a hacer 10 canales más para sacar el agua, porque no sabemos lo que puede pasarle a Belgrano. Claro. Entonces, estos comités están hechos para que tengamos una mirada integral del tema del manejo de aguas. Por lo tanto, por eso, es importante que se ponga en marcha y que sea en la autoridad, en toda la región. Estamos hablando de una mirada regional. Nosotros integramos el comité de cuenca del río Salado y se le ha puesto letras. Por ejemplo, allá arriba, aguas arriba, tenés otros comités que tienen a uno, a dos. Bueno, nosotros integramos el comité de cuenca del río Salado B2, B larga 2. Y para eso nos llamaron ayer. Para que esto se integre, para que esto se conforme y se ponga en marcha. Bueno, vamos a tener la, digamos, ayer en una de las conclusiones de ayer, de la reunión de ayer, donde se nos informó esto. Vamos a tener que la próxima reunión va a ser acá en Monte para conformar en forma, ya, como diría, legal y puesta en marcha. Se va a hacer en la última semana de abril. La conformación del comité por todos los intendentes de estos municipios. Y va a ser, ¿la sede es Monte? Va a ser Monte. La próxima reunión va a ser Monte. Va a ser rotativa la sede. Pero el lanzamiento del comité va a ser acá en Monte. Ah, el lanzamiento, ahí está. Ahí está. Este comité, y cuál es, claro, el problema que nos está escuchando por ahí no, y a mí qué me importa o cómo me afecta a mí. Bueno, sí, acá está bien el tema. Estos comités funcionan, tienen en la reglamentación, en su carta orgánica, que esto fue hecho, ya te dije, en el 2001, pero nunca se llevó a la práctica. Funcionan con una comisión asesora. Comisión asesora. ¿Quién integra la comisión asesora? Todos los representantes de la sociedad de Monte. ¿Está bien? Instituciones o lo que sea. Por ejemplo, ¿qué son? Y bueno, ponele entidades gremiales, agropecuarias, qué sé yo, en este caso sociedad rural, federación agraria, si hubiera un INTA estaría el INTA, si hubiera universidad estaría en universidades, u otra forma jurídica de participación. Creo que es un desafío para todos nosotros de participar en estas comisiones. O sea, en el caso mío, quienes hablan no, porque yo estoy del otro lado. Voy a estar integrando parte del comité porque el intendente tiene la potestad de delegar la participación en algún funcionario. No sé si voy a ser yo o quién, eso lo va a decir el intendente. Pero lo que digo es que los ciudadanos, quien nos puede estar escuchando hoy, quien le interese el tema, bueno, que venga, que me venga a ver, que me llame, que yo le voy a explicar en detalle, cómo puede participar en esto. Hay mucha gente que viene y me pregunta cómo el agua, el manejo del agua, que un canal, viste, esto es muy natural. Cuando viene el tema del agua, que nos ha pasado. Es muy natural, pero difícil de manejar. Bueno, bueno, ahí está el tema. Entonces, bueno, vamos a tener un ámbito donde vamos a poder canalizar esto, porque en este ámbito, el comité está integrado por los intendentes y las autoridades de hidráulica y los que tienen la autoridad provincial del manejo del agua. También se deciden la prioridad de las obras en estos comités, se deciden prioridades de obra. Por lo tanto, es importante la participación, Jorge. Vuelta con esa palabrita. Lo venimos hablando en varias de nuestros, acá, intercambios y de estas opiniones, la necesidad de la participación ciudadana. Las cosas hay que entenderlas así, yo las entiendo así, por lo menos, y la intendente las entiende así, que es lo más importante de hoy. Que es el hecho de entre todos, entre todos, y todos somos todos, somos los que hoy somos funcionarios, y todos los ciudadanos. Porque las cosas, la unión hace la fuerza, como siempre decimos. Bueno, acá hay que unirse. Porque el tema del agua, la inundación, nos afecta a todos. A todos. Entonces nos afecta un comerciante acá en el centro, y decir, a mí que me importa. Sí, no, pero claro que te afecta. Porque si la gente de campo que tiene poder de consumo se le inundó el campo y no tiene cómo salir, y se le cayó la producción, y qué, no te va a comprar. A ver, nos afecta a todos. Entonces, creo que tenemos que tomar conciencia de esto, ponernos a participar. El Estado tiene organismo. Bueno, esto es una institución. Hablamos hace un ratito atrás de la institucionalidad. Bueno, esto que se va a formar es una institución que al margen del intendente de turno, del funcionario de turno, esto va a continuar el tiempo. Sí. Y su continuidad y su peso va a depender de la participación de los ciudadanos que tengan acá. A ver, decime una cosa. A ver, yo, ponele vos, o yo, cualquiera que es intendente, ¿cómo se va a oponer a que esto funcione cuando vos tenés una realmente fuerza, vos que estás constituido, y la gente que está tiene su opinión y empuja? No lo puede. No se puede oponer a nadie. O sea que yo invito a todos a tomar conciencia de esto, a informarse, pregúntenme, que vengan, ya te dije como, me llamen, a 406-600, interno 116, que me consulten, a ver cómo pueden, a que le interese, por supuesto, ¿no? Este, y bueno, nada, era eso básicamente lo más importante. También vamos a, se propuso ayer integrar una institución que está de menor grado, pero que está en el manejo de aguas, que se llama una unidad de gestión para el arroyo de las Garzas. No sé si lo conocen, mi estimado amigo. El arroyo de las Garzas es el que es un arroyo que une la laguna del Lobo con la de Navarro. Pero el arroyo de las Garzas, si bien es un problema de Navarro y de Lobo, hay otro arroyo, que no me acuerdo cómo se llama ahora, por ahí vos me lo podés decir, que sale de la laguna de Lobos y va acá a la laguna de las Flores. Va a la laguna, claro. ¿Eh? Bueno, ahí sí nos involucra a nosotros. Claro. Bueno, esto fue otro de los temas que se planteó ayer de formar una unidad de gestión ya con menos municipios, porque ahí estaríamos metidos Lobo, Navarro, Roque Pérez, por ahí nosotros. Sí. Porque ya es algo más regional, más chiquitito. Sí, pero claro, también por algunas flores de Garza. Bueno, entonces, acá interviene, hay una ley de aguas en la provincia, hay una autoridad del agua, que se llama, en la sigla, autoridad del agua, que se llama ADA. Está la gente de hidráulica de la provincia, en la cual tiene mucho cuestionamiento, ¿viste? Hay muchas, como decíamos hoy, instituciones que están cuestionadas, ¿por qué? Pero yo entiendo, yo estuve hablando con el jefe regional ayer de hidráulica, y el tipo es un tipo, un funcionario de carrera, y el funcionario de carrera, ¿qué hace? El funcionario tiene que hacer cumplir lo que le baja, digamos, su jefe político. Si el jefe político no le interesa, ¿y el tipo va a estar ahí ocupando el sillón? Ahora, si al jefe político le interesa, y lo, digamos, lo hace laburar en una palabra, bueno, a ver, pongámoslo en marcha y participemos. Y después, otra cosa que se habló, también que está involucrada en esto, son, conformar consorcios canaleros, se llama, para hacer canales. ¿Viste los canales de desagüe? Bueno, se pueden hacer consorcios. En pequeña escala, estamos hablando a nivel local, ¿eh? Sí. A nivel local. Entonces, yo le pido a todos la audiencia que vos tenés, que es grande, en toda la parte rural, que la gente se informe y que participe. Hay que informarse bien por el tema de los canales, ¿eh? Sí. El canal es arma de doble filo, es precioso. Yo lo que les puedo decir, como final de esto, les puedo decir que la cosa viene pesada, ¿eh? Viene pesada en que la provincia, hoy con herramientas informáticas que se llama un satélite. Sí. A vos te sacan hasta lo que tenés en medio metro cuadrado, ¿eh? Sí. Y ¿sabés qué? Después te vienen y te dicen, a ver, venga, don Jorge, usted tiene un canalcito acá, ¿sabés qué? Va a tener una multita. Claro. Bueno, para cerrar, Sergio, se nos fue el tiempo. A fin de abril es el lanzamiento. El lanzamiento del, digamos, del comité de Cuenca. Así que a ponerse a trabajar porque ya arrancamos a abrir la semana. A informarse, a trabajar y a participar. Muy bien. El ingeniero Sergio Montenegro en su columna que tiene que ver con la producción, comercio, bueno, como ustedes saben, cualquier consulta lo visitan o lo llaman en la oficina de la municipalidad, su oficina, o lo llaman por teléfono y si no, nos comunica a nosotros que nosotros le vamos a trasladar su inquietud. Ha sido un gusto como siempre, muchas gracias. Gracias, Juancho. Mañana temprano.